Esta semana en CDRAS os presentamos a la nueva generación de monovolúmenes de Hyundai de la mano del futurista Staria. Estelanti Sanju nos enseña las diferencias que existen entre revisión y cambio de aceite. El nuevo Taigo de Volkswagen irrumpe con fuerza en el territorio sub. ¿Le gustará su línea coupé a nuestros probadores? Atentos a su veredicto en el test dinámico de la semana. En competición os resumimos lo mejor de lo mejor del arranque del campeonato gallego de rallies en Acoruña. Y también hablaremos del segundo asalto a la Liga de Enduro en Ferreira de Pantón. ¡Arrancamos! ¡Gracias!